Es imposible en las radios de firmat no estar precarizado. ¿Por qué? Porque existe una ley de medios y existe una ley que regula la actividad de las radios fundamentalmente desde todos los tiempos, desde que existe la radio hay una ley que lo regula. Bueno, en los últimos tiempos se necesita una licencia para tener una radio. Para alargar al aire una radio, al aire, no en internet, en internet no pasa nada. Vos podés tener una radio en internet, no pasa nada. Pero para alargarlo al aire, para tener una sintonía, un lugar en la sintonía, en el dial, tenés que tener una licencia o por lo menos tramitarla. Nosotros en firmat tenemos 20 radios. ¿Qué ocurre con esto? Que aquellos que hemos tramitado o invertido en una tramitación de licencia, no estamos, es decir, es muy desfavorable la competencia. No es lo mismo una persona que no tiene control de ninguno de los requisitos que la ley impone que una persona que tiene que cumplir con todo. Hoy en firmat y frente a una situación económica desfavorable, tratar de competir entre las radios es muy difícil. La precarización en el trabajo de radio es imposible de reordenar en este momento. Tenemos un problema muy, muy grave con este tema, no solamente en cuestiones económicas, sino en cuestiones de dial. Si vos prendés la radio te vas a dar cuenta de que hay 20 radios, más las que entran de otros pueblos y que una está encima de la otra. Y es muy difícil trabajar así y hay que hacer inversiones muy grandes para sacarse esos fantasmistas que te aparecen arriba y hacen sonar más. Que no pueden sintonizar bien en tu histórico número del 90.1. Exactamente. Entonces tenemos un problema muy grande con eso, con lo económico. Se está trabajando de una manera bastante, sí, a remo en dulce de leche. Y bueno, parece ser que desde algunas instituciones muy importantes, por ahí no están materializados, no están enterados del tema de la ilegalidad y siguen contribuyendo a aquellos que trabajan de manera irregular, con pautas, con publicidad, con dinero. Entonces ya es hora de que estemos dentro de los márgenes de la ley. Porque esto, que parece muy poquito, llevó mucho dinero para una persona que está en la radio. Por ahí si viene alguien que está en la industria o que maneja otros números, esto lo hacen un ratito. Pero para aquellos que estamos trabajando en radio, con las pautas que tenemos, esto es una fortuna, es muchísimo dinero invertido para después no poder recuperarlo o por lo menos no poder trabajar tranquilo.